Y la venta de entradas en el estreno en cines de Black Panther, Wakanda Forever, no fue nada mal durante el fin de semana, todo lo contrario, alcanzó los 180 millones de dólares, uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia. Y eso aunque ya no contaba con su estrella, Chadwick Boseman, que falleció hace dos años, cuando se estrenó la primera Black Panther hace más de cuatro años, recaudó 220 millones en su primer fin de semana y ahora vuelve a tener mucho éxito. Gracias.